Hola, soy Jim Mosby. Me postulo para alcalde. Ciudad de Lompoc. Estoy corriendo para arreglar nuestras calles. Resolver la crisis de las personas sin hogar. Tenga nuestras tarifas de servicios públicos bajo control. Traer nuevas viviendas a la ciudad. Y controlar este crimen. Vote por Jim Mosby este 5 de noviembre para alcalde de la ciudad de Lompoc.